Hola para David De Gea, Juan Matic, aquí con los bicharracos que gastan dirán el Sevilla que ha fichado un niño, el 9 del Sevilla que es un chiquillo. La diferencia de envergadura es bestial, es brutal. Pues ese niño es muy travieso en Europa, eh. Escudero va a cortar Raduzka Vázquez, juega mudo para Eber Vanega, Vanega hacia Sarabia entre niñas, se da la vuelta en profundidad para Belleder, dentro de área y pega Belleder. No conozco las cosas fáciles. Juegar en el fútbol con el máximo nivel que puedo hacerlo, el gol viene natural. El príncipe del gol en Champions ya reina, más que Canuté, más que Luis Fabiano. Se metió el niño travieso dentro del área y bate a De Gea. Gol de Belleder para abrir la puerta hacia el cielo en Old Trafford. Serás eterno si el Sevilla se mete en cuartos. 60 años esperando esta noche. Marca Belleder, marca el Sevilla. Te amo Sevilla. United 0, Sevilla 1. Queda para Belleder dentro del área, Belleder. Gol, 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 gol. El rey del gol en Europa sigue y marca y marca y quiere más. Belleder dentro del área. Gol, 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 gol. ¡Pole mi arma! ¡El príncipe del gol! ¡Oh, Belleder! ¡Todos queremos que marque Belleder! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!